Muy buenas tardes, bienvenidos en vivo a Estrella TV, totalmente en vivo desde Los Ángeles, yo soy Cristian. Y yo la coqueta, saludos, bienvenidos, cariños y abrazos para todos en agradecimiento por estarnos acompañando, la van a pasar muy bien, así que qué bueno que nos están acompañando. Regularmente todo le decimos respecto al mundo del espectáculo, pero como el Vox también es un gran espectáculo, fuimos con el Canelo Álvarez y Miguel Cotto sobre la pelea que ya está pactada, idea de todo lo que nos platicaron. Ay, Pan, pues muchas gracias por toda la información que nos das. Verífica y oportuna. Ajá, Verífica en Monterrey, dice, amigo. Verífica en Monterrey. Vámonos ahora con una firma de autógrafos que creo la mayoría de los fans estaban esperando, estoy hablando de una que ofreció Gloria Trevi para todos ellos y vamos a ver cómo les fue. Coqueta, ya sé cómo me voy a disfrazar en Halloween, ya sé. Me parece padre, amigo. De Mr. Trevi, el gorrito ya lo tengo, nomás le voy a poner los brillantitos. Oye, y también tienes el bastón y todo, recuerda, tienes todo. Y el bastón no creo que porque lo necesito, sino por otra cosa, pero vámonos con Juliáncitos Vigueroa, que pese a... ...si se parece a su papá o a la mamá, y entonces el abuelo dice que se parece a llevar. ¿Pero qué busca más que el reconocimiento o querrá billetito también? No, me imagino que lo que quiere es decir. Ay, amigo. Ay, Dios santo. No, yo pregunto porque, mira, uno de nuestros reporteros va a Guatemala, precisamente, a buscar a Marconé. A tratar de, muy bien, me parece muy bien. Qué buen detalle, ¿no? Y al cabo del señor le encanta dar declaraciones. Le da una cachetada para que hable y 20 para que se calle. Pero, bueno, el que nos platicó por primera vez cómo o por qué salió de Los Ángeles Azules es Charly, el de Los Ángeles de Charly, que sin pelos en la lengua, vea todo lo que nos platicó. Oye, son muchos años. Muchos años de un puesto. Qué fuerte, ¿eh? Es fuerte, es fuerte. Mira, de repente piensas algo como, ¿crees que alguna vez se le quita el rencor a Fernando Camacho por la MS, por ejemplo? Vámonos con Alejandro Fernández. No, es que como son amigos todos, es difícil. Son amigos, pero finalmente quedaron incómodos por la situación como se dio la separación. ¿Quieres platicarles lo de Alejandro tú? A mí me gustaría que lo comentaras tú en lo que yo me repongo del susto. Pues resulta que Alejandro Fernández y Carla Laveaga, a pesar de que ya terminaron su relación, parece que algo los une. Y esta vez es un gran pleito. Escuchen, por favor, de qué se trata. Ah, es tan bonita ella. Sí, felicidades. Sí. Bueno, vámonos ahora con la boda de Ana. Y miran, pero pues ya está. Un sencillo al lado de quién era. Yandel, creo que es Yandel. No me acuerdo, señor productor. Pero no lo pienso comprar. No, me gustó. Vámonos ahora en otras cosas con el abogado Juan Domínguez, que es el fundador desde hace 25 años de la poderosa y exitosa firma Domínguez. Abogado, díganos, por favor, en su opinión, ¿qué servicio legal debe recibir un accidentado por parte de su abogado? Qué bueno, ya lo escuchó. Si una persona lastimada en un accidente contrató a un abogado, pero no está conforme con sus servicios legalos y está considerando cambiar de abogado, me gustaría, abogado, que usted nos contestara si puede reemplazarlo. Bueno, por eso y mucho más, la firma número uno es la firma Domínguez, 1-800-818-1818, vamos con Cristian. ¿Va a haber pleito con alguien a quien amó Lorena en su momento? Es decir, no entiendo qué versión con la que me tengo que quedar. Es decir, si va a haber pleito o no va a haber pleito por la niña. Yo creo que hay que pensar lo peor, va a haber pleito. Yo creo que sí. Ah, señor productor. El tiempo nos dará la razón. Señor productor, el dueto es como Isil me está diciendo y se llama rumba. Ay, qué bueno, para no comprarlo. Muy bien, amigo, por favor. Vamos a la pausa, regresamos, esto es en vivo. Escúchalo primero, me voy a ver. Gracias, Cristian, para más chisme. Ah, sí, porque nos encanta. Vamos a ver qué sucedió en estos Hollywood. Con nosotros la banda clave nueva, la bandonononona. Sí, sí, sí. Felicidades por este grandioso éxito que están teniendo. Hace horas que están bien contentos de que la gente la haya puesto ya en los primeros lugares. Amaneció en el lugar número dos en todos los Estados Unidos y agradecidos con ustedes por el espacio para que la gente nos conozca porque primero que decían quiénes serán, para un flaco, gordo, champarra. Y van a estar en fiestas patrias. Así es. En el festival de la famosa, qué buena. A ver, chiquillos, asomen bien la cabeza para conocerlos y que se vea que ahí hay, hombre. La canción se llama Cuál a Dios. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. Cuál a Dios, ¿verdad? Cuál a Dios, amigos. Y hasta mañana. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.